El programa Entre Patas, así de mejor veamos las imágenes, vamos a divertirnos un poquito con estas imágenes que estuvo bastante divertido el programa, vamos con las imágenes Una gran responsabilidad, una gran competencia que va a haber entre ellos ¿Quién se llevará ese tremendo regalazo? ¿Qué es lo que vas a calificar para que nuestros participantes vayan teniéndolo en cuenta? Dominio de escenario, dominio de escenario, están escuchando chicos Expresión corporal, aquí ellos lo tienen bastante Interpretación, algo más Y belleza Entonces gracias amigos por este Eso, con coreografía y todo Eso, vamos Hoy igual que ayer estoy aquí Prende al mar esperando por ti No sabes más, por favor, que me desespero por ti Ay, corazón, lo que significas en mí Que me abri por ti Comentarán que vivo bien, feliz de ti Y no estás, no soy feliz Sabes que significa en mí Corazón, ven a mí Yo me desespero por ti Dime, como yo te quiero tanto Que yo necesito de favores Seguro que se embruja No importa Que estás aquí, te colaguí He chizado, encantado por ti Me mata, estoy feliz No me rompas este embrujo, mujer Fuerte la palma Fuerte la palma para Ronald Van, por favor No, no sean malos No, no sean malos ¿Cuál es la opinión de Marcos Heysen? Heysen, mañana estás conmigo En el paraíso Enamórale, enamórale Lo reservo después para después Muy bien, ¿cuál es tu opinión, mi amor? Reinaldo, me están mirando primera vez en Polito Su expresión corporal me ha gustado ¡Ah, muy bien! ¡Oye!